¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en este maravilloso jueves. Soy Gustavo Adolfo Infante, esto es de primera mano. Estaremos en vivo desde Guadalajara. Y van a ver las imágenes que traemos de mi musila mariscal. Y todo lo que se ha generado con... Sí, lo que está usted pensando, eso lo traemos como nadie, mejor y solo en exclusiva a nosotros. Adiós, tú y yo, Lalo Carrillo. Bueno, ¿cómo estamos? Provecho y nos arrancamos porque, pues definitivamente nuestra querida Lucila Mariscal no podía haber caído en las mejores manos. Bueno, en las de don Julio Ramos, el doctor, pero también en las de su familia, que le está cuidando y vea nada más cómo Lucila canta, conviviendo con todos, días previos a su operación. Esto es una celebración, es una fiesta. Es que tiene muy buena actitud, mira. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Sáclamela, sáclamela, sáclamela. Ella está disfrutando. Está tranquila, se ve. Está protagonizando la festividad. Es la fiesta previa a horas, podríamos decirlo así, ¿no? Exacto, ya. De su cirugía. Y vean cómo, pues, protagoniza, cómo no, si tiene todo el talento, la actitud, la energía. Así es, la voz. Oye, y fíjate que, y justamente en vivo saludamos a nuestro amigo el doctor Julio Ramos y también a Lucila Mariscal desde Guadalajara, Jalisco, ya que mañana es la operación. ¿Qué onda, mi doc? ¿Cómo andas? Ándale, ya lo he visto. Hola, doc. Hola. Lucila, hermosa, ¿cómo estás? ¡Provecho! ¿Qué comes? ¿Qué es? Estamos comiendo una hamburguesita y un espinazo. Oye, doc, y está bien que comes, Lucila, previo a la operación. Digo, pregunto, no soy doctor. Ay, papucho de papucho. ¿Qué pasó? Mira, mira. Oye, ¿dónde están comiendo, Julio? La estoy gozando, dijo. Porque sé que no es mi última cena. Así es cierto. Por eso la estoy gozando. Qué maravilla. Como la destruo. Ay. Oye, Lucila, hermosa. Está riquísima la hamburguesa. Qué lástima que estás hasta allá. Pero voy allá a verte a Guadalajara. Eso te lo juro. Oye. Ay, por favor. Oye, mi amor. Por favor. A ver, dale, dale. Tú dale. Aquí la gente es muy hermosa. Yo, ¿eh? Para que vean. Eso me queda claro, doctor. Siempre lo supe. Desde que te conocí, dije. Este tipo es de primera. Te lo prometo. Ah, pues. Qué bueno. Creo que. Mira. Dale un paneo, este, mi buen Dieguín. Con la familia. Aquí está toda la banda. Hola. El equipo. Saludos. La gente bonita que hizo favor de ir por esta hermosa dama. Aquí está la querida doña Julia, que es mi señora madre, que nos hizo favor de atenderla y recibirla en su morada. Y qué bueno que ya estamos todos listos. Hoy nos tomamos el atrevimiento de prepararle esta comida. Cada jueves nos reunimos en esta tu casa. Pero hoy tenemos la presencia de Lucila en esta su casa. Y, pues, quisimos hacer de este momento algo especial. Primero que nada, para que sepa que la recibimos con mucho cariño y con mucho afecto. Y, por otro lado, que tenga la idea de que estamos preparados ya para el día de mañana. Y, pues, con mucha alegría y con mucha motivación. Ay, qué bonito hablar, es como un libro al chivuelo. No, no solo opera bien y tiene buen corazón. Además, el cuate sabe hablar. Oye, yo me queda muy claro, doctor Julio Ramos, que todo ese maravilloso equipo de trabajo y de amigos que nos acabas de hacer el favor de mostrar son los que van a llevar a buen puerto a la salud de Lucila Mariscal el día de mañana. Yo sé que no es de cronómetro, ni de tiempo, ni de parquímetro, pero más o menos cuánto estimas que dure la intervención quirúrgica de la ciudad de Lucila Mariscal. Tenemos un estimado, Gustavo, como de unas tres horas en promedio. Se está programando entrar a las siete de la noche, esperando salir entre siete, entre diez, diez y media de la noche aproximadamente. Ya está todo listo. Se planea su internamiento el día de mañana en el transcurso del día. Entonces, hoy todavía pasa esta noche en casa y mañana, en el transcurso de la mañana, estaremos emprendiendo el traslado al Hospital Country, donde ya está preparado todo el equipo. Y obviamente hay muchas cosas que se tuvieron que corroborar, más que nada en cuestiones de tipo clínico. Se hizo un estudio recientemente que por ahí tuviste conocimiento de su evaluación cardiológica. El doctor Leo y el equipo hicieron favor de recibirla en la clínica especializada en evaluación cardiológica. Y pues gracias a Dios todo salió a pedir de boca. ¡Qué maravilla! O sea, oye, dile a Lucila, por favor, doctor, que seguramente se te va a ver el pasado. ¿A las cuántas horas de la operación se la vas a parar para que camine? Esperamos que el día de mañana, o sea, perdón, a las doce horas ella ya puede estar sentada y probablemente a las siguientes dieciséis o dieciocho horas estará de pie. ¡Ah! 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 ¡Estoy feliz yo aquí en Guajalalara! ¡Feliz! Guajalalara, Guajalalara, sí. ¡Estoy feliz! ¿Ya les presumiste tu pastel? ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡Chulada! ¡Qué rico! ¡Mira! ¡Todo va a salir bien, papucha! ¡Es el letrerito también de atrás que están mostrando! ¡Todo va a salir bien, papucha! ¡Qué maravilla! ¡Oye, Julio, preséntanos a tu mamá, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡La señora Julia! ¿Dónde, dónde? ¡Doya Julia! ¡Qué jovencita! ¿Cómo está? ¡Buenas tardes! Ya nos decía... Buenas tardes, muy bien. Ya nos decía Lucila... Muy contenta y muy agradecida con la oportunidad que Dios nos da de servir y de ayudar y de apoyar a una chivulada de mamucha. Dios la bendiga... Muy contenta. Dios la bendiga y Dios bendiga a todos porque qué suerte tuvimos, tuvimos nosotros, tuvo Lucila de encontrarse con este equipo de profesionales y además de profesionales de generosos seres humanos. Yo creo mucho en las diosidencias y eso es una diosidencia. Así que, María Julia, le mandamos un beso y doctor Ramos, gracias y estoy seguro que Dios te va a tomar de la mano a ti y a todo tu equipo de amigos y profesionales para que todo salga a todo dar con Lucila Mariscal. Gracias a ella por confiar en nosotros y obviamente estamos claros, Bruce, que tú fuiste el ángel de asesor para que ella tuviera un vínculo con este equipo y bueno, pues yo creo que el gran maestro es Dios y solamente nos queda permanentemente tomarnos de la mano de él y nunca soltarnos y pues primero Dios las cosas van a salir muy bien, ya lo verán. Ya verás que sí, Lalo Carrillo nos quiere saludar. Primero Dios, así será, besote señora Lucila Mariscal y doctor quería preguntarle, el día de ayer la señora Lucila Mariscal nos comentó que habían encontrado ahí un pequeño detalle con su pulmón, me gustaría saber qué es ese detalle que se encontró y si no es nada de riesgo, que bendito Dios, esperemos que no porque pues ya sigue programada para la operación. Es una condición de cicatrización en su pulmoncito, pero no es nada relevante, se le está haciendo trabajo respiratorio que por su misma condición anatómica hay que pegarle muy duro para que la movilización y los ejercicios respiratorios de forma temprana no se vayan a convertir en un interruptor en el proceso de la recuperación, pero no hay ningún impedimento. Doctor, ¿cómo le va? Le saluda a todos, buen provecho a todos, qué rica hamburguesa mi Lucila querida. Preguntar, ¿a qué hora va a tener que dejar de consumir alimentos líquidos nuestra querida Lucila Mariscal? Digo, para que disfrute cada mordida la hamburguesa ahorita. A partir del día de mañana, ella puede tomar todavía un desayuno ligero y a partir de las 11 de la mañana se toman los últimos medicamentos y ya no consume ningún otro bocado. ¿Ligero? O sea, ¿qué carne de venado? Sí, una birria o algo ligerito, nada más. Una carne en su jugo y dos tortas ahogadas y ¡viva Guadalajara! Doctor, de nueva cuenta, un beso para Lucila, Dios nos las cuide y Dios los acompañe mañana en esa cirugía. Un aplauso, ¿no? Sí, y con mucho agradecimiento. ¡Bravo! Felicidades, gracias y estamos pendientes. Buenas tardes. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y mañana, como tú habías dicho, todos a aprender a las 7 de la noche nuestra velita blanca para que le llegue la luz al doctor y a Lucila y todo va a salir bien, primero Dios. Con el favor de Dios, así será y qué gran oportunidad tuve en este programa que se haya, hayamos sido el maravilloso en las gracias a Dios. Bueno, mientras tanto, Erick Rubín, pues fíjense que reveló que está aprendiendo mucho de los noventas pop tour para aplicarlo en su propio espectáculo Cumbia Machine Tour. Este proyecto, al igual que artistas que abren brecha, que hacen historia, el noventas pop tour lo ha hecho para muchos otros espectáculos. Y sin duda el Cumbia Machine está inspirado también en un espectáculo parecido que en otro género, con artistas bien diferentes. Y eso es lo rico, finalmente festejar la música, una música tan rica, tan sabrosa, tan gozosa, en donde estamos también trayendo a nuevas generaciones a que la descubran. Y tenemos la oportunidad también de compartir el escenario con nuevas generaciones, que en este caso es Mía, que creo que se ha ganado un lugar especial ahí. Entonces, nada, la verdad es un proyecto que disfrutamos mucho todos los que estamos ahí, que se ha hecho una buena familia. Que justamente yo estaba pensando qué complicado y tan bueno en logística y en gasto es movilizar a bandas tan grandes. Cumbia Machine Tour, de verdad, son bandas muy numerosas y llevan a los originales y se presentan, hacen gira, qué fuertes. Pero sí, sí la he aprendido, pero no tanto, porque ahí en Cumbia Machine Tour sí se pueden echar sus chupes hasta en el escenario. ¿Y eso qué tiene de mano? No, porque... Si son responsables... O sea, sí, pero ya que están aprendiendo... Pero cada quien pone sus propias reglas. Claro. Lupillo Rivera, si no chupa, arriba le sale, no canta. Precisamente por eso lo digo, porque Lupillo Rivera, cuando se presentaron en la arena, en la Ciudad de México, él sí se echaba sus chupiroles y decían que fue... Yo no tuve la oportunidad de asistir, pero decían que quien se llevaba todo el show por encima de Calimba, Eric Rubín, quien me digas, era Lupillo Rivera. No, y de hecho... Porque era como muy animado y bailaba con todos y no se aprendían ni las coreografías, porque de hecho no se aprendió ninguna coreografía, pero que era muy divertido y que aprendió mucho al público. Imagínense que en sus participaciones no recuerdan que se le fue la luz y solamente a él se le iba la luz, y los ingenieros no entendían por qué, incluso decían, esta es la manifestación de Jenny, y la gente opinaba de eso, pero aún así prendió más a la gente, dicen él, que el resto. Sí, vaya a entrar. Saludos al señor Lupillo Rivera. Oigan, por otro lado, Alessandra Rosaldo habló sobre su ausencia en el reencuentro de década en la presentación de quien fuese su pareja ya hace muchos años, Ernesto D'Alessio, Teatro Metropolitano. Voy a seguir las indicaciones, respiro. Estoy feliz de formar parte de Noventas Pop Tour. Este es un sueño que Chacho y yo veníamos persiguiendo desde hace mucho tiempo. Veíamos desde lejos así con un fomo terrible y queríamos estar. Y por fin se nos hizo formar parte de esta gira tan maravillosa y tan mágica. Gracias Ari y a todos mis compañeros porque de verdad somos una familia hermosa y de verdad hay magia entre nosotros y en el escenario y con el público. Siendo una opción también para Ernesto D'Alessio, al parecer el hijo de la leona dormida intenta el regreso de década. Y feliz en Noventas Pop Tour y ya veremos qué pasa. Enfocada en su regreso a los escenarios como cantante, Alessandra asegura cuenta con el apoyo total de su esposo Eugenio Derbez. Eugenio está al 100 apoyándome en esta gira y en todo lo que hago. Ya fue a vernos a una de las arenas y contestando un poquito también a tu pregunta, va a ir a vernos a Estados Unidos. Qué padre porque Derbez conoce a Alessandra siendo cantante. Claro. O sea, no la conoció siendo otra cosa. Entonces, que tenga ella la oportunidad de cumplir uno de sus deseos, de sus pasiones, que es el continuar cantando, está bien padre. Además, no hay presentaciones diarias de los Noventas Pop Tour. ¿Recuerdan cuando vino aquí Ernesto D'Alessio en vísperas de su presentación en El Metropolitán que le preguntábamos cómo iba la cosa con el invitar o no a su ex, Alessandra, a esto? Y él fue muy caballero al decir, esto es algo que yo no estoy gestionando personalmente porque Alessandra es una mujer casada, yo también, y hay una persona viéndolo de manera indirecta. Bueno, la respuesta fue que ella ya tenía compromisos, nunca fue uno rotundo. Y lo que me gustó fue eso de no hacerlo directo porque ellos vivieron una relación muy fuerte, vivieron incluso juntos y pues aunque todo es queda en el pasado, esto fue en el 2000, o si estamos hablando de ya 22 años de que iniciaron esto, pues él guarda las formas y eso está padre. Sí, eso es correcto, pero también Alessandra dejó muy claro también su punto de no va a estar en dedicada. Así es que, de hecho, creo que no era un reencuentro, nada más era una participación especial, nunca se manejó como que un regreso a los escenarios, sino nada más era como este detalle que querían tener con la audiencia, tengo entendido. Y Alessandra dice, no, pues es que yo estoy en el 90's Pop Tour y aquí ahorita es a darle con todo y también es válido. Ahora, importante, ahí en El Metropolitán, ya que estaban encarrerados, pues ahí dijeron, ¿qué creen? Pues este momento lo vamos a repetir y ahora vamos con todo. Entonces, al público que sí se prendió al escuchar nuevamente las canciones de década, pues sí le emocionó la idea de que ahora sí van. O sea, lo que se dio como algún, no un encuentro oficial, parece que sí lo van a llevar más allá. Ojalá, porque lo hacen muy bien. Chariside estaba, de verdad, maravillosa, cantaban, bailaban, en muy buena forma todos. Ahora, ya, por ejemplo, ser invitados especiales en el 90's Pop Tour, creo que ahí sí, con el respeto a la agrupación, creo que desfavorece un poquito a ellos mismos porque no fueron tan exitosos a esos niveles de todos los que estamos hablando del 90's. De década, no, no me acuerdo de década. O sea, sí tenían algunas canciones, pero no marcaron tanto, marcaron a una generación que le gustaban las novelas, que disfrutaba y que de ahí se desprendía y cantaban y todo, pero no marcaron tanto como un Garibaldi, por ejemplo. No parte en plaza, puede ser un escenario, honestamente. O un Magneto. Exactamente. Y hablando precisamente de Magneto, mira, vamos a seguir de los 90's Pop Tour, pero en temas ya más serios, pues se le preguntó al integrante de Magneto, a Mauri, por la denuncia en contra del ex-manager de la agrupación, hablamos de Toño Berumen, por presunto acoso sexual. Uf. Híjole. Ante los señalamientos que enfrenta Toño Berumen por abuso sexual, Mauri Stern, integrante del grupo Magneto, prefiere mantener distancia, reservándose su opinión al respecto. Recordemos que Berumen fue manager de Magneto y durante muchos años trabajaron en Mancuerna, que llevó a la agrupación a ser una de las boybands favoritas del momento. Creo que aquí simplemente hay dos partes, si bien preguntaba. Una parte es la parte de Magneto, que nosotros, nuestra experiencia y nuestra historia no existió nunca ningún abuso, simplemente nos dedicábamos a trabajar. Nuestro manager se dedicó a cuidar y a defender al proyecto con el respeto personal. Esa fue la experiencia de Magneto. Dejando la resolución de cualquier proceso legal en manos de la justicia, Mauri aclara que en la banda nunca existieron casos de abuso. La segunda parte es lo que pasa de Magneto afuera con estas denuncias. Yo creo que nosotros, en general, como concepto, por supuesto, creemos que el abuso debe de ser tratado y juzgado, y en su caso deliberado por un juez y por una autoridad y por unas leyes. Y creo que esa es una parte que a nosotros, separadamente, que vuelvo a repetir, ninguno de nosotros creemos en ningún tipo de abuso, pero en este caso, pues la ley y las pruebas y las evidencias, como en cualquier caso, van a ser las que van a definir. Y nosotros no tenemos ni por qué opinar, porque ni los conocemos, ni sabemos, ni conocemos sus historias. Entonces, ni sabemos si es verdad o no es verdad, ni nos corresponde. Simplemente, vuelvo a repetir, si la ley y las evidencias y un juez define, creo que es ahí donde viene nuestro respeto a esa parte, que no podemos ni opinar, porque ni estamos enterados, ni conocemos a las personas. Bueno, a Toya Verben sí lo conoce. Claro, trabajaron con él. Ahora, yo veo que él está... Tiene mucha razón en cuanto a lo serio que es y delicado un tema así, que son las autoridades quienes tienen que definir, responder incluso, pero él está hablando a nombre de todo el grupo. Yo creo que debes hablar a título personal. Si a ti, afortunadamente, no te sucedió un caso como esto, un tema así, habla por ti, pero a garantizar que todo el grupo tiene el testimonio de que no fueron en ningún momento atacados o abusados, me parece también... Ahora, ellos sean muy cercanos, estuvieron muchos años juntos, o sea, eran muy amigos los magnetos. Entonces, yo creo que si hubiera habido pienso, yo digo, no puedo dar una certeza, algún abuso o algún tocamiento o algo indebido, se lo hubieran dicho entre ellos, ¿no? Claro, y yo creo que ellos sabían perfecto al estar en una conferencia de prensa importante, con temas tan importantes que se les iba a cuestionar, y cuando él habla a nombre de la agrupación, me imagino que ya detrás de eso hubo una plática en donde hablaron... Y me parece también correcto cómo lo expresan, a diferencia de un Elias Chiprut, que en otra conferencia, cuando se le pregunta, él tiene una desafortunada respuesta diciendo... Es que era el condón, ¿no? Exactamente. Entonces, eso nos molestó mucho, lo recordarán ustedes, y molestó al público. Sin embargo, creo que también Mauri lo está haciendo desde la parte del respeto, porque también puede ser cierto que ellos no hayan vivido esa situación con el señor Toño Berumen, y dicen, con nosotros no, lo que pase afuera no están desacreditando, no están poniendo en duda las declaraciones de las presuntas víctimas, porque por respeto se debe de referir uno, pero no lo están desacreditando, y creo que ahí es el valor agregado a la declaración que da Mauri, ¿no? Yo respeto la opinión de ustedes, sin embargo, insisto, no puedes hablar por todos, o solo que le hayan dado en efecto pues la calidad de vocero del grupo. Bueno, la cantante y actriz Alejandra Ávalos lamenta que se sigan criticando los cuerpos de las personas luego de que fue captada en traje de baño pues por un paparazzi. Ahora que será coronada como reina de la comunidad LGBT en la próxima marcha del Orgullo de la Ciudad de México, fue Alejandra Ávalos quien alzó la voz en contra de la homofobia. El mensaje de amor, de inclusión, de respeto que merece la comunidad LGBTTTIQ y más. Tenemos que hacer una conciencia profunda para poder eliminar lo que está justamente pasando a nivel mundial. Tanta violencia, tanto repudio, tanta homofobia, todo eso se tiene que acabar en algún momento determinado. Las leyes tienen que proteger a todos y cada uno de nosotros como seres humanos. La cantante también nos compartió su sentir tras el paparazzi que le realizó una revista de circulación nacional mientras se encontraba tomando el sol en las playas de Acapulco. La verdad es que no es que esté acostumbrada, pero yo creo que se ha vuelto muy común criticar y juzgar algo que no les compete, ¿verdad? A nadie le compete. Todos estamos teniendo oportunidad a veces de disfrutar unos cuantos días. Se cree uno que está en la privacidad de un hotel y uno no tiene por qué estar posando para la cámara 24 horas. Simplemente creo que si yo me pongo desde el otro punto de vista del paparazzi, todos tenemos que comer. Finalmente, la también actriz dijo que próximamente se someterá a un tratamiento hormonal con el objetivo de mejorar su salud. Yo hago muchos esfuerzos siempre por mantenerme lo mejor posible, pero sobre todo por tener salud. Hay momentos en que rompo la dieta, hay momentos en que la retomo, hay momentos en que estoy justamente después de esta pandemia intentando volver volver a tener mi cuerpo y mi salud en orden. Ya acabo de hacerme unos análisis, ya sé qué es lo que está fallando en este momento con mi metabolismo y pues ya estoy a punto justamente el día jueves de tener ya una cita con un médico que me va a cambiar ya la vida porque los niveles hormonales en mí bajaron prácticamente a cero y eso es muy importante. La mujer siempre tiene que tener sus niveles en hormonas alto o por lo menos en el estándar regular. Es que ella se fue al evento este anual que es muy famoso, ¿no? De las paellas, de los telucanos. De las paellas al que siempre te invitan también a ti, por ejemplo. Sí, pero está lleno de periodistas. ¿Cómo pensaba que no? Claro, me están invitando periodistas, van siempre fotógrafos, estás en la privacidad de un hotel, sí, muy padre hotel, muy respetable hotel, pero es una congregación de periodistas y artistas, pues. Pero a ver, también el mensaje, mi querida Ale, el mensaje que estás dando es como que choquea y voy a explicar por qué. Porque tú no tienes por qué justificar si te cachan y te ves como te ves, así estás, ¿y qué? ¿Qué tienes que estar justificando y por qué tienes que estar diciendo ojalá y pueda regresar a mi cuerpo original? No, mi hija, tú disfruta que no te cause trauma lo que puedan opinar los demás de uno, así estamos y es lo que hay y se trabaja con lo que tenemos. Tu cuerpo en orden es tu cuerpo al día de hoy con el que puedes caminar, con el que te puedes mover y si te causa trauma, pues entonces haces algo al respecto y ya, pero no hay que estarnos justificando delante de los demás y ni tienes tú la culpa de haber estado en tu traje de baño a gusto, disfrutando la vacación, como tampoco tiene la culpa el compañero Paparazzi porque pues a eso se dedica, ¿no? y es parte de... Mira, yo creo que también tienes mucha razón, Lalo, en esto, estoy contigo en esto, yo creo que el criticar los cuerpos ya es fuera, ya es retrogrado, ya no está padre, uno está como está, disfrutemos estar como estás y estás muy guapa, mi niña, pero acabas de decir lo mismo, Lalo, pues sí, estoy de acuerdo, o sea, fue para reafirmar la edad del actor, ok, bueno, muy bien, oigan, el actor, bueno, algún factor, Alfredo Adame sostiene que quiere reencontrarse con sus hijos, claro que el reencuentro pues no es un show de televisión, no es llorar en la televisión, es hablarles por teléfono, y decirles, oye, tengo cinco años completamente loco desquiciado, diciendo estupideces, perdónenme de rodillas, ya habrá hablado con ellos, Sebastián Adame nos lo dice. Luego de que Alfredo Adame aseguró que está en busca de rentablar comunicación con sus hijos, es Sebastián Adame quien confesó si ya han tenido contacto con su progenitor, ahora que está cerca el día del padre. Hasta ahorita no me ha hablado, no he tenido ninguna comunicación con él, este, y pues no sé, o sea, estoy ahora sí que esperando a que, a que pase algo. Pues hasta ahorita no tengo ningún plan, no, te digo, no me ha contactado, no ha habido nada, entonces, pues yo lo único que sé es que voy a descansar. Sebastián afirmó que tanto él como sus hermanos están dispuestos a restablecer la relación con Adame siempre y cuando el actor cumpla con las siguientes peticiones. Pues mira, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero, este, él es el que se tiene que acercar porque al final de cuentas, por más que nosotros queramos el que empezó todo, el que habló mal de nosotros y el que, pues simplemente, nos ha tratado pues de una forma no correcta y no solo a nosotros sino también a mi mamá, pues es él. Entonces, nosotros sí creemos que si va a haber algún tipo de diálogo, primero que se haga en privado porque no queremos hacer nada que sea mediático, o sea, la verdad, por mi parte, si nadie se enterara fuera de nosotros para mí sería magnífico porque ahí sabría que es real, este, entonces nosotros solo queremos que si es verdad que sea, que sea, que le salga del corazón y que él nos contacte a nosotros, que él se acerque y que él demuestre que ya cambió. Que sea verdad y que además sea estable porque puede ser verdad que un día sí y puede ser verdad que al ratito no, entonces, qué fuerte que tú sientas que tu papá te quiere y al otro día te rechaza y al otro día te ataca, eso no es padre para ningún hijo y no lo merece ningún hijo. Oye, pero tú te acordarás lo que está, el personaje este fue a decir de sus hijos, no los tachó de rateros, de rateros. Y lo que reveló su mamá aquí contigo en el minuto que uno de ellos estuvo en riesgo, en peligro por algo que le aventó a Adame. Le aventó una de, con lo que se esquía de los pots, no sé cómo se llama, se lo aventó y le pegó en el casco, el muchacho se cayó y se asustó tanto que fue y se escondió y a la medianoche lo encontró escondido en un clóset temblando el pobre muchacho de la violencia que ejercía Adame sobre, bueno, la persona esa que no quiero mencionar, su nombre, entonces, el hecho de que el señor esté mal, él dice que fue con un psiquiatra, yo... Que le dijo que estaba todo bien, ¿no? A mí me gustaría saber qué psiquiatra fue el que tuvo el descaro de decirle que estaba bien. Sí, yo lo preguntaba. aquí yo creo que Sebastián, muy maduro y muy inteligente, hay que reconocerlo, él adelantándose las cosas, dice, es que si va a haber una reconciliación, tiene que ser en privado y es así como debe de ser, ¿no? Las cosas en privado, entonces, el señor Adame ha hablado frente a los medios a decir en varias entrevistas, sí los voy a buscar, sí no sé qué, las cosas son ahora y si tú lo quieres buscar, lo haces ahora y no esperas a que pase tal día o a que suceda tal cosa, no, marcas ahora porque estás realmente arrepentido y sin una cámara, sin estar grabando y vas y enfrentas la responsabilidad de tus actos y si de esa plática surge una reconciliación, está todo correcto y si no surge también porque se sanan heridas, pero de que tiene que hacerlo de forma privada y que yo me cuestiono que realmente lo haga porque sabemos que ahorita lo que él quiere también es show para llamar y ser atractivo y limpiar la imagen, híjole. Que no venda la exclusiva, que no monetice la supuesta reconciliación. Amiga, la televisora donde estuvo el reality le quiere limpiar la imagen por eso se ha venido tan alivianado, por eso está callado, por eso no ha dicho nada, por eso no se ha peleado con nadie porque seguramente quieren darle algo y le han de haber leído la cartilla y como Adame tiene años de que no tiene trabajo porque es una persona nociva, majadera, agresiva, violenta, bipolar y anda armado, fíjense cuántos meses llevo diciéndoles el día que pasa una desgracia, que le dé un balazo a alguien a Adame en la calle o a alguien con quien se pelee o a mí, les voy a recordar a la gente de la fiscalía cuántas veces no se los dije que Adame era peligroso y que andaba armado, entonces ojalá no llegue a ocurrir algo así pero es muy probable que una persona que está desequilibrada como él suceda esto. ¿Qué tal parece que alguien logró encantar los tesoros de Laura León ya que la actriz y cantante presumió que su nueva pareja a pesar de ser de edad avanzada sigue subiendo la temperatura de la habitación? Laura León ha apoyado desde siempre a la comunidad LGBTTTI la tesorita pide respeto el amor es amor. Cada quien mi vidita cada quien es un mundo el que se atreve que bueno y el que no pues ni modo no verá más allá de su sonro. En temas sentimentales la actriz reveló si podría seguir los pasos de su amiga Talina Fernández y buscarse una pareja para pasar el resto de sus días. Ay no, gracias. ¿Y el OnlyFans para cuándo? No, no, no. No, claro que sí hombre, por supuesto y la felicito y se ve que es un gran señor. Sin embargo su corazón ya tiene dueño aunque todo parece indicar que lo quiere mantener en anonimato. Muy bien de maravilla. Claro, sí. Sin amor no se puede vivir en esta vida tesorita. Muy bien mi vidita. Muy bien gracias a Dios. Pues es una persona de edad ¿me entiendes? Muy simpático muy agradable muy espléndido no nos vemos todos los días cuando él se viene de viaje acá pues vamos a cenar vamos a a cenar hay que hablar con la niña motivarla hacerla sentir una chica sexy feliz tesoro finalmente utilizó las cámaras para enviarle un mensaje a la cantante Karol G quien recientemente visitó nuestro país para cumplir varias actividades laborales Karol G tenemos que hacer un espectáculo juntas regalarle nuestra esencia al público que tanto nos quiere tesoro yo te admiro mucho Karol G de verdad te admiro de corazón y me encanta tu música ponen la canción que da una decepción tonta estuvo anoche en el evento donde estuviste así es en este evento de drags que por cierto Gustavo Mata diseñador de modas pues ya ya además se lanza como productor de este igual que Lili Valiente muy buen show y estaba yo igual que Lili Valiente es la productora asociada es interesante decir que estaba justamente atrás estábamos muy juntitas Laura León y tu servilleta viendo el show y de pronto sale la drag que imita a Laura León fue un momento de verdad maravilloso y es verdad que se parecía la drag más a Laura León que a Laura León a ella no que maravilla que Laura León se conserva así traía un traje un desastre así buena costura pegadito escotadito transparencia y cuerpazo cuerpazo la señora es una reina sí Laura es divina nada más ahí les voy a corregir nada más tanto para que vayan aprendiendo hermanos las dragas no imitan las imitadoras imitan a un artista y todo es que las dragas son exageración de una mujer con un personaje propio no no este pero ahí se daba eso ah pero entonces estaba imitando a Laura León pero no es una no es como tal una imitadora ajá ok ajá caracterizada de Laura León y las dragas tienen su propia personalidad su propio nombre crean todo su personaje exactamente ok había dragas y había imitación y llegó la imitadora a hacer esto y se veía uff muy bien y que habían siempre lo hemos dicho Laura es de las más imitadas es de las más imitadas yo creo que la más yo creo que la más publicó muy muy espléndida Laura León ella no tiene tabú ni tapujos ni ni malas ondas como Yuri saludos cordiales ni frío en su recámara ya ves que dice que tiene quien le caliente las sabanitas cuando viene de visita cuando visita es un show eres lo máximo aunque estoy muy sentido contigo ¿por qué? tiene años mintiéndome diciendo que va a venir a mi programa y no bien entonces ya estoy sentido pero bueno el próximo este sábado 18 de junio a las 11 de la mañana el Pato Cabezú Patricio Cabezú va a subastar su colección de guitarras y amplificadores entiendo que es una colección importante una gran oportunidad para porque los modelos presentados ya no están en las tiendas oficiales por eso los saludamos de primera mano Pato ¿cómo andas? ¿qué tal Gustavo? qué gusto saludarte a ti a Lalo, a Adis a toda la producción pues aquí estamos ¿qué tal? ¿qué es lo que vas a subastar amigo? mira es este próximo sábado lo dices bien este sábado 18 son en total Gustavo 18 instrumentos son 12 guitarras eléctricas y electroacústicas 6 bajos entre ellos un bajo electroacústico y también 5 amplificadores de los cuales 4 son combos y uno más que está por separado viene el gabinete con el cabezal de las marcas más conocidas y reconocidas parte de mi preciada colección que tú bien sabes o bueno ya muchos saben que me he juntado durante tantos años y que ahora pongo en subasta gracias a esta casa de subastas Morton que pues se ha puesto de manteles largos conmigo me ha tratado como si fuera un rockstar la verdad que muy bien oye y los que no sabemos ni de marcas ni de quienes han sido han sido han pertenecido a alguien o tienen alguna característica en especial no las características básicamente Gustavo para los que no saben mucho son las marcas más reconocidas del mundo son algunas de las guitarras son ediciones que fueron limited edition quiere decir que algunas solamente se hicieron pocos artículos de estas guitarras pero son las marcas más reconocidas por ahí hay un bajo de una marca pues muy reconocida de la parte económica de la marca súper conocida con diseño de Mike Durant que es el bajista de Green Day para los que saben un poco del rock o del rock punk y algunas piezas de guitarras que son muy rockeras otras que son para tocar jazz las semi hollow bodies hay dos semi hollow bodies vienen incluidas con fundas y con los case duros o lo que llamamos estuches duros a precios muy muy atractivos para que pujen subasten y se lleven un buen instrumento yo creo que básicamente eso es Gustavo algunas ya son difíciles de encontrar porque están descatalogadas ya no están en producción y son modelos que a los que les gustan las guitarras o los instrumentos musicales puede ser una muy buena oportunidad ¿por qué los vendes? los estoy viniendo Gustavo porque pues cuando se presentan las situaciones como las que se me han presentado a mí en los últimos meses de una dificultad por el proceso que todos saben que estoy viviendo hay que solventar gastos administrativos de todo lo que tiene que ver con el proceso tanto la parte penal como la parte ahora familiar con la que ya comenzamos y aparte pues como tú lo sabes estoy en una etapa de mi vida que nunca pensé encontrarme por primera vez lo puedo decir no tengo un empleo fijo como tal he tenido la oportunidad de hacer cosas para plataformas digitales con Andrés Bonfilio con la gente que sigue confiando en mí para hacer eventos que me siguen contratando tengo un programa en redes que estoy retomando después de la pandemia que ahora lo rebauticé como sabores de la ciudad del cual apenas vamos a empezar a monetizar y la situación económica pues es apremiante para mi persona como para la de muchos mexicanos por la situación que atraviesa el país y porque la pandemia a todos nos afectó no tengo programa de tele desde hace dos años por primera vez en toda mi vida que no había parado de hacer televisión desde los 21 años y hasta la fecha entonces un poco es para poder tener solvencia económica Gustavo está perdón que te lo pregunte está dando manutención a tus hijas Pato se llegó un acuerdo hace dos semanas este en el que yo estoy dando provisionalmente hasta que ya se llegue a un acuerdo oficial de lo que me corresponde que es el casi el 20% de tu sueldo por cada niña pero debido a que mi situación es literal oficialmente de desempleo el juez va a determinar una cantidad pero por lo pronto ya se acordó se acordó dar una cantidad estar al corriente con las colegiaturas y básicamente es eso Gustavo lo que sí te quiero comentar es que ambas partes nos comprometimos a petición mía de abstenernos de realizar ya comentarios a detalle reportajes publicaciones de índole similar en medios de comunicación periodísticos puedo dar entrevistas como esta pero no dar detalles del caso familiar que fue lo que se firmó no más revistas no publicaciones en redes de mis hijas no más fotografías con mensajes que puedan interpretarse de una u otra manera no más plataformas digitales Facebook Instagram TikTok Twitter todo relacionado para que no afectemos la vida privada de mis hijas que atente contra la integridad emocional y sobre todo el presente juicio familiar a fin de que todos respetemos la honorabilidad y la vida privada de nuestra familia eso me parece maravilloso porque soy reportero pero soy papá también y sé que lo que más nos interesa a los papás es cuidar y resguardar y arropar a nuestros chavos es correcto Gustavo ya ha sido tú lo sabes lo sabe Adis y Lalo que ustedes han sido quizá el medio que más puntualmente y con mayor conocimiento de la situación legal le han tomado a mi caso lamentablemente hay muchos medios que por falta de conocimiento un poco de no estudiar o no prepararte para decir las cosas se han dicho muchas barbaridades muchas cosas totalmente desacertadas que lo único que han hecho es confundir a la opinión pública a ustedes mismos y yo creo que lo mejor es evitar dar más detalles hasta que termine el juicio de la parte familiar y esperar también como lo dije desde el día número uno de la parte penal que se haga justicia que se sepa la verdad que pueda recontrarme con mis hijas regresar a mi casa y que todo de alguna manera pues pueda volver a la normalidad aún sabiendo que durante estos seis meses casi tres semanas casi siete meses ya es tiempo que no voy a recuperar nunca por haber podido por esa negación de no poder estar al lado de mis hijas ¿cómo estás? te saluda Adis Tuñón respetando y reconociendo tu postura con respecto a tus niñas tomo otro tema retomo vaya el tema de la subasta no te voy a preguntar cuál es tu objeto más preciado sino cuál es el que tiene más valor económico ¿a cuál le vas a sacar los de más valor son dos amplificadores uno de la marca se pueden decir marca no ¿verdad? bueno de la marca británica que es famosa porque Brian May el de Queen y los Beatles la usan con una B chiquita una O y una X y uno de la marca clásica marca de guitarras americanas con el sonido blues como son de bulbos Adis esos son los que tienen quizá un poco más de valor porque el sonido es muy natural muy orgánico yo creo que son los dos más elevados y el par de guitarras semi hollow body también podría pensarse que son de las más elevadas se les va a dar el case original que no venía incluido pero que yo conseguí del mismo modelo y que aquí en México son muy hay una cuestión de lo de las aduanas que cases o sea estuches duros estuches de ese tipo no los encuentras en México te los tienes que traer a Estados Unidos y yo durante todos estos años cuando mi mamá vivía en El Paso me hacía el favor de comprarlos en Estados Unidos llegaban a su casa del paso y yo poco a poco me los iba trayendo de las 3, 4 veces que visitaba mi mamá cuando vivía allá en El Paso, Texas y así fue como lo fui haciendo de mi colección así que es una gran oportunidad yo creo que son los más caritos pues estamos hablando de 15 mil y cachito que van a salir cuando cuestan más de mil dólares cada uno nuevecitos impecables como muchos que me conocen saben cómo saben cómo cuido mis cosas siempre todo como lo tengo guardadito sin polvo sin rasguños impecables claro Pato te saluda Lalo Carrillo la gente que colecciona cosas pues evidentemente siempre le tiene un gran cariño y se vuelve parte pues casi casi de su familia oye ya me diste es que sí porque han sido mira han sido desafortunadamente Pato siete meses que no podemos hablar del otro pero siete meses de cambios y pérdidas en la vida que crees tú que te está tratando de decir la vida y cuál es el aprendizaje porque digo en las cosas no creo que sean el para qué sino el por qué a siete meses y con esta parte de tu subasa también de desprenderte de algo que es tu pasión que es lo que te intenta decir la vida Pato mira voy a parafrasearlo a Lalo España que recientemente lo vi en esos lunes que está haciendo en el teatro dentro de toda su exposición yo creo que el mensaje que me llevé de Lalo a quien admiro mucho es que decía de todo lo que le ha pasado a él en su vida y lo que pasó con su pareja y todo que muchas veces te preguntas por qué a mí yo salí del teatro ese día del mensaje que Lalo me impregnó es para qué a mí yo estoy tratando de encontrar y acomodarme en estas circunstancias de mi vida de la cual admito no estaba en mi guión de mi película que me fuera a encontrar ante una situación tan desgastante tan desafortunada una verdadera pesadilla estoy tratando de encontrar los para qué y también tengo que entender que las cosas materiales pues te sirven el famoso dicho no hay pues que más que utilizarlo así los bienes se usaron para hacer los males yo sabía que cada que me compraba una de mi guitarra llegué a tener 96 Lalo entre eléctricas acústicas electroacústicas ukuleles banjos bajos y cerca de 15 amplificadores yo sabía que cada que compraba uno me estaba tirando el dinero a la basura y fíjate tenía una frase la gente en Tampico lo ubica perfecto de mis programas de radio que siempre me despedía cuando decía buenas tardes y recuerda que el rock puede salvarte hasta la vista pásenla bien un buen amigo Tomás Vargas me decía Pato tu frase se hizo realidad son guitarras que compré porque me gusta el rock el rock en este sentido ahorita me está salvando de una situación apremiante difícil de una verdadera pesadilla que he vivido y si cada una tiene su historia cada una es como una pequeña parte y una extensión de mi pero este como muchos me dicen me decía Nacho Nachito Iseta de Matute que es un gran amigo que tocó la guitarra en cuarto doble la banda que tuvimos allá durante casi ocho años y Club La Suite sea Pato vas a ver que te va a ir bien otra vez y te vas a comprar mejores guitarras más elevados costos de otras marcas y la vida te va a premiar y bueno ese tipo de manifestaciones de mis amigos de la gente que me conoce de toda la vida que sabe qué tipo de persona soy qué tipo de valores tengo gracias a la familia en la que nací que me inculcaron principios valores educación ser profesional ser respetuoso sé que la vida le voy a encontrar la onda para salir de esta más fortalecidos así se va Pato Cabezú un abrazo gusto en saludarte suerte con la un saludo para ti para Lalo y para toda la producción gracias 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 por el apoyo amigos gracias por la empatía gracias el señor Patricio Cabezú Dades así es bueno y en un ejercicio de periodismo pues tenemos la réplica con la ex de Cabezú ella es la actriz Aurea Zapata quien reveló que toda la atención que ha recibido de su pelea legal con el conductor ha provocado que sus hijas pues sufran bullying en la escuela lamentablemente de primera mano platicamos con Aurea Zapata quien nos reveló cómo va el proceso legal en contra del conductor Patricio N por presunta violencia familiar mira justo hoy tuvimos una audiencia en el juzgado familiar él está buscando guarda y custodia visitas y convivencias pero todo es un proceso que lo va dictando el juez por el lado legal el lado penal él sigue vinculado a proceso se ratificó su vinculación entonces que sigue presentar más pruebas y inmediatamente irnos a un juicio por otro lado la también actriz aseguró que se ha convertido en el sustento de sus hijas por completo debido a que el conductor se ha negado a ser notificado hoy justo me preguntó el juez cómo íbamos con los dineros la verdad ha sido complicado para mí soy una chava actriz conductora que está retomando otra vez su rumbo y bueno pues yo mantengo a mis hijas pago los servicios no hay una pensión específica que el papá haya pagado ya está estipulada no se ha dejado él pues notificar o no le ha llegado el papel entonces ¿qué pasa con esto? él sigue diciendo que no hay restricción y sigue sin pues dar un peso para mi casa finalmente Aure afirmó que ante dicho problema sus hijas son las que se han visto más afectadas fue súper difícil verlo en imagen vendo en otros medios que me crucificaron mis hijas recibían bullying en su escuela entonces mamá ¿tengo papá o no tengo papá? ¿qué está pasando mamá? ¿qué está diciendo de ti? o sea fue muy difícil ahora se pidió el juez Patricio le pidió al juez que no se suban fotos de las niñas hablando del tema que me parece muy bien pero bueno pues la situación sigue los dos somos libres de subir a nuestras redes lo que queramos existe la libertad de expresión pues su versión es muy diferente yo ahora a quien le mando un fuerte abrazo le mando un beso los conozco toda la vida a Pato y a ella este nunca fue nuestra intención que tus hijas sufrieran bullying pero nuestro afán informativo nuestra labor es preguntar ustedes saben si responden o no en los micrófonos el espacio está abierto para ambas partes las veces que sea necesario ahora yo digo y toco madera a mi no me gustaría nunca divorciarme pero si yo me llegase a divorciar yo creo que yo no hablaría de eso yo públicamente no hablaría yo pero yo soy yo y Pato es Patricio y tú eres Aure y cada quien toma la decisión que quiera que quiera tomar sobre si hablar o no hablar de un tema y este y ojalá las niñas que son tan preciosas son las muñecas estén bien y ojalá no sufran de eso ahora hoy por hoy hay más niños hijos de divorciados que hijos de casados es una realidad es mucho más fácil ahora al día de hoy divorciarse porque ya ves una situación que no te hace feliz y decides separarte aquí digo la situación es complicada porque hay una una denuncia y hay una separación en ambos si creo que por respeto lo que menos deberíamos de tocar más allá de la situación de ella y la situación de Pato es el tema de las niñas porque primero son menores de edad segundo son las más afectadas tercero pues con el acceso a medios se sabe que se puede obtener información entonces por respeto a ellas creo que en eso coincido sin embargo también distan mucho las versiones de uno de otro como seguramente las presentarán en los juzgados porque él acaba de decir si le estoy dando y él dice no me da ni un clavo exactamente y bueno ya los juzgados ahí son los que deciden bueno pues a pesar de la indignación pública que ocasionó el comunicado de Gonzalo Peña en el que él aseguró haber sido declarado inocente pues según el ex abogado de Daniela Berriel el licenciado Javier Olea el actor pues tiene legalmente la razón vea esto luego de la polémica que ha desatado el comunicado del actor Gonzalo Peña quien aseguró que judicialmente se le dictó inocente de los señalamientos en torno al caso de abuso de Daniela Berriel es el abogado Javier Olea quien se hizo cargo en una primera etapa del caso de la actriz quien asegura que lo dicho por Gonzalo en el comunicado que compartió a través de redes es correcto yo y mi despacho tenemos varias las que dejamos la representación de Daniela y la información que tengo es la que se ha circulado en los medios yo veo el comunicado de Gonzalo correcto hasta donde yo tuve el conocimiento del asunto pues la acusación en su contra quedó desestimada derivado de un perdón que hizo Daniela y derivado de determinaciones y resoluciones que emitieron los jueces el abogado explica que Gonzalo fue señalado por dos delitos y como fue que logró salir librado de cada uno de ellos porque había un delito que era de querella que era el abuso y por eso Daniela le pegó el perdón y había otro delito que era el por omisión y ese delito fue eliminado fue sobreseído por un juzgado de control de Acapulco Guerrero por uno de los delitos él quedó liberado responsabilidad por un juez de control y el otro delito quedó liberado responsabilidad por el perdón otorgado por Daniela oye este si legalmente es así el abogado digo no puedo externar muchos puntos de vista porque no somos abogados pero si un penalista como Lea está diciendo eso yo creo que debe tener razón yo emití ayer mi opinión personal sobre mi opinión sobre el caso mi enfoque moral pero legalmente me tengo que cuadrar lo está diciendo un penalista lo que si tratando de entender esto de que un estaba acusado de dos delitos entiendo que al momento que él pasa de imputado a testigo el delito de abuso ya se retira el cargo de probable abuso se retira y el delito o el cargo de omisión también se anula ya que ya no estás omitiendo información sino ya funges como testigo del mismo claro ahora recordemos que cuando Daniela Berriel estaba con el licenciado Ojeo Lea es cuando se hace esa estrategia legal de otorgarle el perdón a Gonzalo Peña para que él pudiera fungir como testigo durante su administración legalmente es correcto como tú dices lo reitero moralmente ahí cada quien sabrá si es correcto o no porque si él en un comunicado habla de momentos desafortunados que vivió pero son momentos desafortunados que él estuvo presente y que hay una mujer que fue lastimada por lo que ella dice entonces evidentemente no podemos recordar los detalles pero por lo que somos personas responsables pero es una mujer que le hemos tenido aquí que ha llorado que dijo como estudiaron las cosas entonces creo que moralmente hay que tener un poco más de tacto aunque si aclarar la situación legal que es correcta tener un poco más de tacto porque hay una mujer que es una presunta víctima como tenemos que decirle sufriendo también el señor Gonzalo Peña quien obviamente ante un penalista es inocente él dice se me hizo justicia en mi opinión personal la víctima era Daniela Berrián siguieron con casos de violencia de género a un año de la detención del encarcelamiento del ex actor Héctor N por presunto abuso sexual infantil la hija mayor de este señor Daniela Parra envió un contundente mensaje Ginny Hoffman a un ex diputado que estuvo metiendo las manos donde no lo llamaban ni la nariz también y a su hermana Alexa hace un año a mi familia y a mi nos cambió la vida el 15 de junio del 2021 Héctor Parra fue detenido y encarcelado a pesar de que la fiscalía había determinado en tres ocasiones que no existía responsabilidad alguna por mi papá del delito que lo estaban acusando siete días antes de su detención mágicamente apareció un peritaje de un particular cambiando por completo la versión que tenía la fiscalía no es casualidad que mi papá lleve ya un año dentro del reclusorio este evento fue planeado y contemplado por personas con mucho poder dentro de la fiscalía a ti Ginny Hoffman te digo que no vas a poder con nosotros y a ti Alexa te digo que te recuerdo con todo mi corazón y espero que un día no muy lejano puedas ver la verdad y a las autoridades les pido que hagan bien su trabajo la justicia debe de ser imparcial y desgraciadamente el caso de mi papá no es el único en las mismas circunstancias el 42% de los presos en México son legalmente inocentes porque están bajo una medida cautelar siendo investigados pero mientras eso pasa se están comiendo familias completas definitivamente ha sido un año lleno de retos de desgaste no solo económico sino físico y emocional pero también un año lleno de sabiduría paciencia y fe y todo es gracias a ustedes gracias a todas las personas que han estado con nosotros y también lo quitamos aparte también le manda un mensaje a un exdiputado que anduvo ahí haciendo tráfico de influencias que todos sabemos quién es y que el tiempo que estuvo de servidor público se dedicó a eso y que Morena concedió cuenta pues les dio las gracias y después ha querido buscar apoyar en sus partidos y ninguno ninguno lo quiere recibir pero yo opino yo opino que algo tan mediático tan viralizado tan observado por la gente por la opinión pública por los medios de comunicación por las redes sociales tanto escándalo debe de haber elementos de la fiscalía para tenerlo en la cárcel si no lo hubieran sacado ya creo yo claro se entiende el punto de Daniela como hija también del señor Héctor N pero se respeta claro se respeta completamente cuando ella se refiere a que la justicia debería de ser imparcial bueno en voz de la justicia hasta el día de hoy lo han sido respetando un proceso como debe de ser de acuerdo a ellos pero se entiende el dolor que ocasiona en los familiares que están acompañando a su familiar en este proceso tan delicado y ahora importante señalar que pues ella está hablando también de lo que ella como hija ha tenido que enfrentar desgaste emocional desgaste económico en muchos sentidos y como dices Gustavo eso se le respeta se le reconoce que si alguien está injustamente o no pero está sufriendo esto es ella claro mira ojalá sea todo de acuerdo conforme a derecho y de acuerdo a la ley y apegado y demás porque si el señor es inocente pues que con un usted disculpe no le van a restarcir un año que ya le fastidiaron la vida vamos a ver qué pasa pero yo creo que debe de haber elementos para mantenerlo detrás de las rejas bueno y de primera mano también queremos enviar nuestro más sentido pésame al comediante Radamés de Jesús y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su madre la actriz mexicana María Montejo quien será recordada por melodramas como Serafín Mágica Juventud y Volver a Empezar Radamés confirmó la noticia y lamentó no haber estado cerca de la actriz debido a que en ese momento se encontraba de viaje pues en Israel muy lejos y él escribió si hubiera sabido que sería la última vez que nos veríamos te habría abrazado más fuerte mamita te amo yo tan lejos descanse en paz María Montejo madre de nuestro compañero Radamés exactamente ayer le hablé yo le mandé por Whatsapp y me contestaba estaba en Israel con su hija tú cuando estás de viaje y estás tan lejos es muy complicado regresar estábamos y lo comentaba ayer en el programa de Youtube estábamos en Japón y a un amigo le informan que le estaba dando un derrame cerebral a su mamá íbamos en una carretera en Japón y faltaban ocho horas para llegar donde ya habíamos pasado otras ocho diez horas no había aeropuerto no había aeropuerto ahí ni nada entonces y de dejarlo en una estación del tren para que se regresara a Tokio iba a durar un día día y medio en regresar a Tokio y después el siguiente vuelo a México era cuatro días después afortunadamente la mamá de mi amigo se puso un poco mejor y ya pudo terminar este periodo vacacional pero si no como regresas aunque quieras y aunque te mueras mismo que rentes un avión ¿verdad? un trasatlántico ¿o qué? claro y qué fuerte experiencia por ejemplo Radamés dice yo tan lejos qué fuerte son momentos complicados pero también son momentos que cada quien sabe cómo afronta las cosas de repente hay personas que se encuentran lejos de su ser querido por experiencia propia lo digo y no te queda más que decir pues no puedo hacer otra cosa más que desde aquí rendirle el homenaje y sé que estamos hablando de una madre pero cuando tienes esa conexión con la persona que tú quieres tanto desde donde estés es el homenaje que le puedes hacer porque es lo que hay en su momento lo más importante es no cargar con culpabilidades porque esas no ayudan para nada ¿sabes a quién le pasó eso? ¿a qué? a Gaby Crasus cuando Gaby Crasus nuestra compañera que este Asuntos de Familia Asuntos de Familia a las 6.30 de la tarde mejor vean el sábado a las 9 de la noche pero estaba cerrado el espacio aéreo de Venezuela en el momento en que fallece su mamá el sábado la historia completita oiganos el compositor de Hablando de Mujer en otro orden de ideas y traiciones y presidente de la sociedad de autores y compositores de México don Martín Urieta compartió su opinión sobre la controversial serie El Último Rey ¿están lucrando con la memoria de Vicente? Martín Urieta presidente de la sociedad de autores y compositores de México compartió un bonito recuerdo con su entrañable amigo Vicente Fernández la última vez que estuvo con el charro de Huentitán yo apenas estuve en este en su tumba allá en Guadalajara y pues ella no estaba yo iba a platicar con ella pero no estaba y yo le iba a dar el pésame porque allí en la rampa de su este rancho se despidió de mí una vez un año antes de que sucediera su accidente entonces se despidió de mí y me dijo ahí estaba Cuquita me dijo este adiós mi compositor predilecto y yo sentí este que se me enchinó el cuero porque dije a lo mejor yo me muero o él y ya nunca nos volvemos a ver aquí lo extrañamos muchísimo sobre todo porque él era compositor aparte de que pues hizo famosísimos a muchísimos compositor con su interpretación este él era compositor opinó sobre la serie biográfica no autorizada del intérprete muchos señalan que en este proyecto se denigra a la dinastía Fernández yo lo que pienso que de plano no sé cómo esté la cuestión de Televisa pero lo que sí estoy como en desacuerdo por ejemplo que en caso de Juan Gabriel hubo problemas para que no se cantaran sus canciones entonces allí gana el compositor porque se defunde aquí no sé hasta qué punto gane sin embargo justificó la realización de esta serie biográfica la cual supuestamente fue contada por algunos integrantes la familia de Vicente Fernández yo leí el libro y supuestamente la escritora entrevistó con consentimiento de Vicente lo entrevistó según el libro y también según la serie que si Vicente aceptó que lo entrevistara no pudieron parar a la escritora su libro sigue Pablo Montero es mi intérprete y es mi amigo Juan Osorio es como mi hermano sin embargo alguien usted Martín Urieta dijo que le quedó grande entonces este yo ya no me atrevo a decir cosas porque capitán mi querido Martín Urieta siempre certero pero además con la prudencia que te da la experiencia no se quiere meter en una bronca y este y hay más demandas hay una nueva demanda de de cuquita por por la serie yo creo que vamos a ver que que sucedió a ti Martín nuestro cariño y cariño eterno eterno el gran Martín Urieta además un extraordinario compositor profesional y sindicalista y también amigo defensor de los derechos de los compositores que ha llevado a buen puerto la asociación de autores y compositores todos esos gente muy comprometida Roberto Cantoral Tato Cantoral el actual vicepresidente él este manzanero Lora o sea son gente que han trabajado muchos años para salvaguardar los derechos de los compostores ojalá se hiciera en otros rubros que está tan abandonado totalmente de hecho ese modelo que ellos crean se ha replicado a nivel mundial son ejemplos correcto y ahora en vivo nos enlazamos de primera mano con nuestra compañera David Krasus que nos tiene hoy en asuntos de familia güera a las 6.30 de la tarde amigo ¿cómo estás? qué gusto saludarlos Lalo Adis Gustavo Gustavo ya te estás aprendiendo mi apellido ya lo dijiste gracias 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 de nadie oye qué día soy jueves y leíste mi columna de Excel que te la dediqué ay no pues mándame ahorita me meto antes del programa a leerla ahorita mismo me meto ahorita te la mando ahorita te la mando pues espero que me acompañen el día de hoy en el programa ya estamos aquí afinando los últimos detalles para entrar al aire a las 6.30 en punto hoy tenemos un tema bastante delicado el tema de hoy es mis hijos me quieren ver muerta ¿cómo ven? de la fregada ¿verdad que sí? de la fregada ¿verdad que sí? a veces pasa a veces pasa pero realmente a veces son los hijos los que quieren ver muerta la mamá o de repente también hay chantaje por ahí ¿qué será? ¿qué será? pues que creen que no se pueden perder el programa hoy a las 6.30 los espero que acompáñenme ¿no? ahí voy a estar hoy en crasus y ¿sabes qué? no te puedes perder tú ¿qué? el minuto que cambió mi destino a las 9 de la noche contigo me das un adelanto ¿cuál fue el primer golpe? el divorcio de mis papás ningún divorcio debe ser bonito aquí hubo infidelidad por parte de mi papá ¿con quién? con mi tía política el COVID se llevó a a Rodrigo al amor de tu vida cuando yo veo que el doctor me llama yo no quería agarrar el teléfono le contesté y me dice Gaby como pude le dije tú vas a salir de esta mi amor no te preocupes tenemos muchas cosas que hacer mucha vida con los niños Rodrigo me dijo que lo único que quería era que le prometiera que lo iba a bajar a terapia y que lo único que él quería era que tú estuvieras ahí con él agarrándole la mano el minuto que cambió mi destino contigo era el sábado a las 9 de la noche así es así es ahí pues Gustavo te encargaste de sacarme lágrimas y de sacarme toda la sopa de conocerte gracias por la confianza y nos tenemos una cita hoy 6.30 de la tarde así es y el sábado a las 9 de la noche te mando un beso Gaby besos a los tres los quiero te queremos Gaby buenas tardes gracias Gaby Crasus súper agradable súper la vemos diario la veo ahí en maquillaje la más alivianada todas las chicas ya la adoramos tú eres de las chicas yo soy de las chicas ok claro oigan mejor va a sacar de aquí Adis porque regresamos con la sociedad de autores y compositores de México y su director Roberto Cantoral Suki reveló si entre los homenajes a su icónico padre existe la posibilidad de que su historia de vida llegue a la pantalla chica el museo Roberto Cantoral podría ser una realidad su hijo el director de la sociedad de autores y compositores de México Roberto Cantoral Suki compartió cómo van los avances de este proyecto bueno ahí vamos vamos ya avanzado parece ser que sí se va a hacer pero hay que esperar los tiempos no es fácil conciliar los intereses con el gobierno de la ciudad de México para poder llevar a cabo lo del museo Roberto Cantoral tenemos todos los reconocimientos que obtuvo a través del trabajo de su carrera y creo que es un bonito recuerdo y un bonito homenaje para él poder tener un espacio donde la gente conozca y mantenga viva sobre todo todo el trabajo y toda la trayectoria reveló si este museo lo harán por negocio o para que el público honre la memoria de su padre yo en lo personal lo haría sin fines de lucro no pretendemos nosotros cobrar absolutamente nada ojalá pueda ser gratuito sin embargo habría que ver porque hay un costo de mantenimiento y debería de haber una recuperación con respecto a todo lo que se invierte para mantener en perfectas condiciones el museo eso lo va a determinar el gobierno de la ciudad de México nosotros francamente le estamos dando la casa lo estamos dando al 100% no estamos pidiendo un solo peso a cambio en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo la bioserie del gran Roberto Cantoral su hijo opinó hoy a las 9 y media de la mañana terminé el esqueleto del libro de mi padre hablo del esqueleto porque terminé de recopilar toda la información ya plasmado en una serie de capítulos que obviamente falta el proceso de revisión revisión de estilo perfeccionar los párrafos ver que no se repitan palabras en fin todo el trabajo que requiere pulir un texto tan complicado como es el escribir un libro y en base a ese libro bueno ya veremos si podemos hacer una serie si podemos hacer una película o por lo menos que quede sentado la vida de mi padre sus logros sus fracasos sus triunfos sus amores sus angustias todo lo que todos sabemos que vivió es a todo dar este cuate es a todo dar Tato Cantoral hermano mayor de Itati Cantoral y la sonrisa ¿no? se parece mucho sí, sí o sea es un cuate muy protector con su familia con sus hermanos con José con Itati y además es un cerebrito o sea él heredó gran parte del bagaje cultural de los derechos de autor que se lo inculcó su padre ¿no? que fue realmente el que hizo la sociedad de autores y compositores de mi hijo sí, es verdad eso oye y también una bioserie del señor Roberto Cantoral sería interesante porque podría ser hasta diferente podría ser una bioserie que acompañe las canciones de cómo fueron concebidas y que cada canción cuente una historia qué ocurría alrededor de sería interesante porque de repente tú cantas una canción y no sabes qué hay detrás y tú le das una interpretación y a lo mejor es diferente las historias de cada canción es una maravilla por ejemplo la de No de Armando Manzanero se le escribió un hombre claro y uno se le escribió a Daniel Río Lobos la de No porque tus errores me tienen cansado porque vida ya todo ha pasado porque al abuelo de Daniel Río Lobos era un cuate argentino y tenía un genio de la frega y le decía oye enano no sé qué Manzanero era su pianista entonces dice este cuate sabe mal un momento le escribí la de No porque no lo soportaba yo ya claro y en este caso imagínate que tendría que platicar de reloj no marques las horas porque voy a enloquecer ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez qué cosa por ejemplo los hermanitos Roma uno de ellos escríbe la de y no la beses como a mí porque él cuando estaba chavito se ponía de cabeza en un juego de pasamanos se ponía de cabeza se agarraba con la rodilla entonces quedaba de cabeza y así besaba a una chava como el beso de la hombra araña exactamente entonces no la beses como a mí ay hasta sentía así como a mí o sea cada cada canción o muchas de las canciones debe tener una gran historia claro sí momentos importantes de personas increíbles extraordinarias que componen éxitos para toda la vida el de Molotov el de Uto debe tener una gran historia está bien claro y la de Inútil entonces te engañé qué canción acompañaría su vida de cada uno de ustedes híjole ay ¿por qué nos metes en algo tan profundo? a mí sí yo sé la de Coincidir la que canta Guadalupe Pineda yo creo que de eso se trata la vida de Coincidir para mi nostalgia Mariposa Tecnicolor para mis cumpleaños un puño de tierra bonita para mí Arremangala 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 qué maduro qué profundo es Lalo bueno siguiendo con dejando Arremangala 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 y siguiendo con grandes cantautores Arremangala el lado que anda ahí y de ladito también cantautores fíjense hablando de frente y de ladito Alex Lora nos compartió que ya tiene todo listo para el día en que llega a faltar pero mientras tanto él disfruta al máximo Arremangala 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 y si hay momentos en que te da el bajón fuertísimo y dices voy a tocar el jueves viernes sábado y domingo y los viajes también te matan pero en el momento de estar en contacto con la raza en ese momento se te olvida todo y la misma energía de la raza te prende a ti yo estaba afónico en unas partes de las en unas ciudades de Estados Unidos donde estábamos tocando hablaba y más ronco que ahorita vaya pero ya a la segunda rola tercera rola como que no sé de dónde te sale la energía porque el contacto con la raza te prende pensando en el futuro el líder de la agrupación el tri compartió si ya tiene sus documentos en orden su testamento solo si que tengo todo en orden desde hace mucho porque como somos una familia pequeña pues parece que todo está arreglado aunque en esta vida uno nunca sabe lo que vaya a pasar en cualquier momento todo puede valer que eso pero mientras nos dure la vida hay que tratar de disfrutarla al máximo mi nomadora es la que hace todo yo nada más doy de gritos y digo como las que estoy diciendo ahorita a todo se le va a la hija todo se le queda a su hija ah claro primero Dios que nosotros nos vayamos antes mientras tanto a sus casi 70 años de edad Alex disfruta su vida y su sexualidad en plenitud Dios Dios hace a las personas como él piensa que tienen que ser yo creo que eso está en la mente de cada persona y si tú te sientes bien y haces ejercicio y te mantienes en una actitud positiva pues si puede haber chaca chaca hay que practicarlo es un deporte que hay que practicar por lo menos dos veces a la semana porque si no se pierde el ritmo se pierde la condición y ya no hay chaca chaca mamá prende la grabadora que está saliendo el ti de México y prende la grabadora porque pues de dos a tres de dos veces por semana ¿eh? ¿qué hubo? pues dos veces por semana ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? dos veces por semana miren estaba viendo yo un estudio serio en cuanto a las relaciones entre matrimonios o sea personas que están estables en una cohabitando en una casa miren de los 19 a los 29 años el promedio frecuencia en la que se tienen relaciones sexuales según una encuesta es de 112 veces al año es decir de dos a tres veces por semana de los 29 vea usted su edad de los 29 a los 39 86 veces al año o sea una 1.5 veces por semana yo no entendí el 1.5 porque hay como que ya mero como que no bueno el fagesín yo creo de los 39 a los 49 años una vez por semana 69 veces al año ya de los 49 años en adelante ya no ay pero ¿quién te vendió ese estudio tú que estaba yo leyendo está muy desalentador está muy triste ¿verdad? o sea los 19 a no sé qué pues le pones le pones todo el día con alegría dicen que las parejas cuando están iniciando los primeros tres años es entre una a tres veces por día cuando estás empezando pero después ya se va haciendo cada vez más esporadito a ver vuelvo de chismoso tú Gustavo no sé cuántas yo les voy a decir una cosa ¿qué? es muy relativo es muy relativo pero miren les voy a decir algo importante no es viernes ¿entras en encuesta o no? tener relaciones sexuales con periodicidad te quita el colesterol ¿con periodistas? con periodicidad periódicamente Gustavo y también con periodistas fíjense te quita el colesterol te aliviana la cuestión de la circulación te alarga la vida del corazón y te alarga amanecen bonitas con razón con razón me dijo ¿qué te crees que me anda fallando el colesterol? me sube el colesterol que bueno por Alex Lora mira cuántos años tiene con su domadora y él para él desde el 68 para él está bien si dos veces le parece bien que bueno ¿a ti te parece poco o bien? pues poquito a mí me parece una cosa mínima aquí hay que aplicar eso de en esta casa a las 6 de la tarde llegues o no llegues estés o no estés exacto para diario señoras no le hagan caso para par de lo que usted necesite lo que usted ocupe como dicen por ahí pues usted tira si hay donde y como a mí se me hace que hasta telarañas ay este telarañas en el techo de la casa que tiene uno que limpiar limpia por andar el cantante en otro orden de ideas ya relajando el asunto el cantante Víctor García compartió de primera mano cuántas veces no cuando sufrió un terrible accidente y agradeció la vida que le dio una segunda oportunidad ¿cuántas veces? hace dos meses la vida de Víctor García estuvo en peligro el cantante tuvo un accidente en lancha sobre las aguas del río Pánuco llega la estela y aquí hay un orificio que debería estar completamente enroscado o a presión donde si tú lo destapas está todo el cablerío de la lancha para los que saben y para los que no también el chiste es que ese tapón no estaba sellado y no sabíamos de dónde entraba el agua a la lancha y la bomba que saca el agua del interior de la lancha no tenía la capacidad para sacar tanta agua ese orificio es como de 5 pulgadas de diámetro llegó un momento y estuvimos a mar abierto anduvimos a mar abierto y no se hundió allá por eso te digo que existe alguien si sea algo más poderoso que nosotros no es para ti no te toca entonces ya cuando estábamos en el río cerca de la orilla como unos 20 metros la lancha se hundió literal yo nada más me aventé para que no me cayera de sombrero porque ya tengo mis sombreros oye imagínate hacer una lancha de para qué ya mi papá si la pasó un poquito complicado se le enredó el cable de seda con el ancla entonces si le costó un poco salir pero afortunadamente él bucea y no se desesperó mi hermano se tiró del otro lado había otra persona que andaba en botas que no sabe nadar que dijo si se tiraron los buenos yo me tiro también pero todo salió bien gracias a Dios agradeció que este incidente no pasó a mayores y su familia está con vida me hundí fue un error un error tonto pero esos errores como afortunadamente pasó y digo por qué afortunadamente porque si hubiera salido todo bien mía la próxima vez voy solo y a lo mejor hasta subo a mi mamá que bueno que me hundí con mi papá y con mi hermano y con otras personas que sabíamos de alguna manera salir a avante de una situación así porque si no si todo hubiera salido bien me hundo con mi mamá o con mis hermanas o con sobrinos y eso hubiera sido una catástrofe aún así en verdad yo creo que existe no creo afirmo que existe alguien más grande que todos nosotros y que nos está cuidando todo quedó en una mala experiencia otra persona posiblemente no hubiera tenido la misma suerte uno lo cuenta uno lo cuenta normal porque es en nadar porque es mi ambiente pero eso le pasa a otra persona y si sería algo muy complicado y de un susto muy grande pero no hay que dar por hecho esto sirve como moraleja no hay que dar por hecho ni en lo laboral ni en las relaciones humanas ni en el trabajo mira que como dicen un milagro el que la barca se haya hundido ya que estaban a escasos metros de la orilla claro exacto existe Dios existe Dios y existen los milagros por supuesto y como dijo y cerró la nota no hay que dar por hecho las cosas eso te pone a prueba que la vida es tan frágil que es hoy y disfrutar hoy y a la gente que uno quiere hablarle y si se pelea uno reconciliarse hoy porque mañana uno no sabe lo que pasa no sabe si vas a llegar mañana o si esa persona va a llegar totalmente de acuerdo oigan y vamos a cambiar de tema luego de que durante un reality de canto Lolita Cortés minimizó a los integrantes que se presentan en el teatro del pueblo híjole que está ya Toñita y expresó su molestia comenzando una guerra de declaraciones ya ven que a las dos no les gusta luego de que denunció públicamente haber sido víctima de actos homofóbicos durante su participación en la marcha del orgullo LGBT el pasado fin de semana en Coacalco es Toñita quien de primera mano explica lo que realmente sucedió en Coacalco nos aventaron agua pero sabes que es gente que que piensa que tiene la razón de odiar y de maltratar pero con eso dicen todo de esas personas si tienes los calzones para arrojarle agua a personas que están marchando pacíficamente están exigiendo derechos porque estamos hay que aclarar algo en Coacalco hay muchas muertes de chicas trans entonces que todavía tú avientes como machote machote el agua a la gente dices que poco y respecto a las declaraciones de Lola Cortés donde minimizó supuestamente a los artistas que se presentan en los teatros del pueblo Toñita esto le respondió Lolita dijo que los teatros eran X pero en la contestación que me hizo porque ya la vi dice que ella ha trabajado en teatro desde chiquita entonces ¿quién se está contradiciendo Lolita? ojo con eso creo que me dijo esto y yo dije ahí está mi cabellera no hay bronca creo que yo la yo ella dijo edúcate la verdad yo no sabía que ella había estado desde pequeña en teatros sabía de su carrera artística pero no de que desde pequeña de comedia de teatro exactamente cosa que le aplaudo y siempre le aplaudo pero al decir ella que ha trabajado en teatro entonces lo minorizaste lo hiciste popó y grandes artistas no solamente tú ni yo que somos grandes hemos estado en teatros del pueblo ha estado una Alejandra Guzmán Juan Gabriel y ellos no son X finalmente la cantante dijo suponer por qué los constantes ataques de Lolita en su contra me utilizan para levantar mi pelo me sentí así cuando vi que dijo es un yo también podría decir es un decir que el teatro es mínimo o que no vale o que no eso sí es una con todo respeto ha sido más armado sí yo pensé que iba a estar más enojada ha sido más chafa ha sido más armado a ver ahora si Gustavo me sacó la lengua sabes que qué mala onda porque Gustavo te voy a decir una cosa es una norma de urbanidad no sacar la lengua y después dijo la saqué la lengua porque tú me viste feo dos no debiste haber es una estupidez lo que están diciendo es que o sea ya puro choro por tener rating y demás pongas a trabajar o sea Lola sí o sea sea un poco seria no ay sí el teatro del pueblo nunca te vas a presentar el teatro del pueblo porque la gente no pagaría por ir a verte la neta es justo lo que está diciendo el punto es yo lo vi por ahí lo viene subido en alguna plataforma que dice en la crítica Lolita Cortés es que pagarían por verte le dice un participante sí sí han pagado ¿en dónde? en el teatro del pueblo no 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 esto está incluido en la feria en la entrada y de pasada van a verte en ese momento ellos se sintieron pues tristes mal se sintieron demeritados pedo pedo no sí hubo pedo pero no hay artista en mi experiencia como periodista de mucho tiempo no hay grande que no se haya presentado en un teatro del pueblo a ver pero yo te voy a decir una cosa a Lola Cortés tampoco pagan por ir a verla diga a ver ¿en qué obra está Lola Paría de verla? no si está en en Peter Pan la vas a ver Peter Pan pero no por Lola Cortés o sea no es Carlos Rivera que va a ser por Carlos Rivera puede ser pues bueno tras haberse divorciado cambiando de tema de Poncho Vera y Paco de la Ola entre otros entre otros bueno Gabriela Plata reveló que hizo con sus anillos de compromiso ¿los vendió o qué? con tres matrimonios fallidos Gabriela Plata reveló si es verdad o no que tiene planeado casarse próximamente con su pareja Francisco Lorenzo ya me casé varias veces ya pa' qué como que al principio te da muchísima ansiedad de pero cómo vamos a vivir separados pero luego te das cuenta que es chido que cada quien tenga su espacio y que compartamos los momentos juntos y que de repente dices bueno ya o sea quiero estar ya sabes un dominguito sin bañarme entonces ya mejor en mi casa que estoy apestosa y así compartió el destino de sus argollas de compromiso y de casados la actriz ya tiene varios en su poder aquí está no no es cierto no pues las tengo guardadas la verdad es que todavía no sé qué hacer con ellas no sé me da culpa siento que no o sea que es algo que otra persona compró para ti que es muy feo no sé no no tampoco me ha tocado que me den el anillo de la abuelita eso lo devolvería inmediatamente o sea eso no me atrevería a quedarme con algo así es como algo más sentimental pues si es algo que pertenece a una familia que igual no es tu familia entonces no te lo deberías de quedar pero tampoco me ha pasado llegar a este nivel de estabilidad Gaby pasó por grandes lecciones de vida pues es que ya uno aprende de esos errores no creo que no creo que digo la verdad es que me he dado cuenta que no es algo que yo necesite digo creo que es como una decisión muy personal pero no es algo que yo necesite para estar bien y para estar feliz yo estoy muy feliz así entonces para qué le muevo a las babas a las que he ido soy malísima para cachar el ramo creo que me formo ahí para el chacoteo pero no nunca lo cacho me encanta que te rías Gaby me encanta pues sí se ha casado cinco veces y es mala para atrapar el ramo los atrapa y llevarían me gusta que te rías a las abastos